Buenas tardes. Me llamo María. Yo soy la enfermera aquí en la clínica ABCCM. Estamos para sus servicios médicos. Hola, buenas tardes. Yo soy Heather. Soy intérprete médico y también navegadora de salud para los pacientes. Si necesitan medicina, si necesitan hablar con el médico y también que hacemos laboratorios todo es gratuito. Lo único que tienen que tener es tienen que vivir aquí en el condado de Pankham aquí en Ashfield. Estamos aquí para toda la comunidad. No pedimos nada, seguro tampoco es necesario tenerlo. Aparte de estar aquí para los pacientes, estamos buscando voluntarios bilingües, ya que tenemos muchos pacientes que hablan español. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar aquí. Aquí tenemos intérpretes. Tenemos tres intérpretes. El número aquí es 828-259-5339. Así que, como decía María, nos pueden llamar acerca de la clínica médica o acerca de la oportunidad de trabajar como voluntario. Gracias.